Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Eme y hoy vamos a comparar dos juegos de Jurassic Park. Jurassic Park Operation Genesis, que me hizo pasar el rato hasta el lanzamiento de Jurassic World Evolution y que da la casualidad de que se han basado en el Operation Genesis para hacer este juego. Para ponerse en situación tenemos a Jurassic Park Operation Genesis, que fue lanzado en 2003, creado por Bluetong Entertainment, que son los creadores del Blob y de Polar Express, y publicado por Vivendi Universal Games, que fue una empresa propietaria de Blizzard. Fue lanzado para Xbox, Playstation 2 y PC. Y por otro lado tenemos Jurassic World Evolution, que fue lanzado en 2018, desarrollado y publicado por Frontier, que son los del Elite Dangerous y Planet Coste, para las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC. En ambos juegos podemos manejar los vehículos. En Jurassic Park Operation Genesis, si soltabas el Y antes de terminar el recorrido de visitas, no volvías solo. Ahora sí, además hacen funciones distintas, pero luego hablaremos de eso. Una curiosidad de Jurassic Park Operation Genesis es que en Playstation 2 podías elegir hasta 3 yacimientos para extraer ADN, mientras que en Xbox 5. Y en PC se puede modificar el número de yacimientos hasta 9, modificando sus archivos INI. En este nuevo Jurassic World Evolution contamos con varios yacimientos que se irán desbloqueando poco a poco. El sistema es sencillo, tienes un dinosaurio con X porcentaje de ADN, cuanto más porcentaje tenga, más auténtico será, y más fácil que la incubación no falle, y además te da más prestigio. En Jurassic Park Operation Genesis no fallaba la incubación, pero sí que tenía en cuenta el porcentaje de autenticidad, y desde luego no contaba con el nuevo sistema de modificación genética de Jurassic World Evolution. Por ejemplo, en este nuevo Jurassic World, si tú añades ADN de león a sus genes, el dinosaurio será más agresivo y tiene más posibilidades de caer enfermo. También hay algunos que les aumenta la vida, pues hacer peleas de dinosaurios, que es lo que mola. Y además, en Jurassic Park Operation Genesis contabas con 25 dinosaurios, y Jurassic World Evolution con 37, aunque si tienes el deluxe, como yo, con 42. En Jurassic World Evolution, aparte de lidiar con las necesidades de los visitantes, con un mapa de calor, sí, esa será toda nuestra interacción con los visitantes para saber si algo está bien o mal. El mapa de calor, de necesidades, e ir cambiando el precio de restaurantes y tiendas. A mí, sinceramente, me parece poca gestión. Yo sé que se centran más en lo que es crear un parque, sobrevivir un poco a los desastres que puedan ir surgiendo. No sé, viniendo de Frontier y del Planet Coaster, esperaba un poco más de gestión de visitantes. Espero que eso lo vayan puliendo poco a poco, en vez de sacar packs de dinosaurios. Obviamente, en Jurassic World Evolution hay objetos nuevos de servicio para los visitantes. Tiendas de ropa, restaurantes de comida rápida, bar, bolera y los jeeps, que en el Operation Genesis eran básicamente para hacer una ruta dentro de una jaula de dinosaurios, y ahora han sido sustituidos por las girosferas. Ahora, en Jurassic World Evolution, los jeeps se convierten en ayuda a la hora de gestionar el parque, ya sea curando a los dinosaurios que se acaban de pelear, como vacunando a un enfermo o llenando un alimentador de comida. Además, les puedes poner en cola tareas, que eso está muy guay. En Jurassic World Evolution los visitantes te daban su opinión, se quejaban de la limpieza y de que no habían visto ningún puñetero dinosaurio, que a veces es como, está ahí, coño, está ahí. Y finalmente, algo totalmente nuevo en Jurassic World Evolution es que lo que hagas en una isla repercute en otra, en cuanto a la recolección de fósiles, ADN e investigación, porque puedes hacer lo que hace mucha gente, yo me he incluido, que cuando estás en quiebra en una de las islas, pues coges el dinerito que te queda en otra isla de cosas para vender, y la vendes en la isla en la que no tienes pasta, o en la que estás en números rojos, porque ha muerto mucha gente y has tenido un lío de la hostia. En definitiva, una apuesta interesante, que ya está haciendo las delicias de los amantes de los dinosaurios y de los juegos de gestión. Si lo queréis probar, lo tenéis a 55 euros en Steam, en Playstation y en Xbox. Postata, también te dan un poco la turra con comentarios, pero nunca llegan al nivel de la científica de Jurassic Park Operation Genesis. ¿Vas a permitir que esto siga así? ¡Haz algo! ¡Deberías resolver esto y rápido!